El veterano delantero camerunés Samuel Eto'o, ex Real Madrid, Barcelona e Inter, entre otros, se mudó al fútbol de Catar después de jugar tres años en Turquía según anunció este lunes el club Catar Esports Club de Doha. El jugador de 37 años será presentado el martes por la mañana ante la prensa. Mirad también un distinto, Eto'o tuvo en Italia una boda, Vintage, el camerunés es el último gran nombre que incorporó un club del pequeño emirato que organizará el Mundial 2022. Allí se encontrará con sus excompañeros Xavi, Al Saad, con el que coincidió en el FC Barcelona, y Wesley Sneijder, Al Garafa, que compartió plantel en el Inter. Mirad también Eto'o y Sami, de compras en Rosario antes del casamiento de Lionel Messi Eto', tres veces ganador de la Liga de Campeones 2006-2009-2010, pasó sus tres últimas temporadas en Turquía, en el Antaliaspor y en el Koineaspor, donde estuvo seis meses. Su nuevo club finalizó octavo de doce equipos en la temporada pasada, Fuente, Agencias.